Vamos esta mañana a darle la bienvenida a nuestro compañero Mauricio López Reyes, quien ya tiene los datos, el estado del tiempo, y el probable escenario para esta ya la semana de quincena, la primera quincena que estamos comenzando en este lunes del mes de enero del dos mil veinticuatro. Mauricio, muy buenos días, qué gusto saludarte, cuéntanos cómo nos va a ir esta semana, qué dicen ahí los análisis, los estudios en cuanto al estado del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rafa, Adrián, y para todas las personas que nos están viendo, les informo que esta semana, al menos en nuestra región, estará dominada por mucha estabilidad entre lunes y viernes, es decir, tendremos condiciones estables que nos van a estar dando tiempo mayormente despejado en horas de la tarde, incluso las temperaturas máximas al alza, temperaturas que pueden llegar en la región de los altos de Jalisco a los veintitrés, veinticuatro grados Celsius, las temperaturas mínimas se mantendrán en cotas bajas, alrededor de los siete, ocho grados al amanecer, y recordemos que puntualmente, sobre todo fuera de las zonas urbanas, las temperaturas son todavía más bajas. Para los próximos días, ya hacia el fin de semana, es probable que tengamos algo de entrada de humedad del Pacífico Mexicano, aún hay mucha incertidumbre en esta, en este pronóstico hacia el fin de semana, algunos modelos, los más importantes, están dando esta entrada de humedad, y con ella la actividad de precipitación, sobre todo hacia el sábado y hacia el domingo, todavía está por verse, hay que esperar un poco más para ir confirmando eso, mientras tanto, tiempo muy estable, mucha radiación solar, hay que protegernos del sol, aunque las temperaturas no sean extremadamente altas, la radiación solar está presente, y no está de más tener nuestra cachucha, nuestra visera, y también el protector solar en el transcurso de la semana. O sea que, veía yo en algunas de tus publicaciones, pudiera ser, hubiéramos algún chaparrón para el fin de semana que viene, pero, como tú lo dices, habría que esperar, ser puntuales para saber si se confirma o si continúa la evolución de ahí los modelos que se tienen previstos, ¿no? Efectivamente, los modelos ya lo están insinuando, de hecho ya tienen tres, cuatro días que están insistiendo en algún episodio de precipitación hacia el final de la semana, incluso que se pueda extender hacia la próxima semana, falta tiempo, hay que seguirlo vigilando, la probabilidad está latente, y esto nos podría traer otro periodo húmedo para cerrar el mes de enero. Oye, amigo, y por otra parte, los Estados Unidos que con fuertes nevadas, ¿no? Digo, no acá, pero allá sí le está con todo, ¿no? Sí, así es, Adrián, del frente frío 27 viene con todo, y fíjate que pasó una configuración interesante ahí, una masa de aire polar ártica, ni siquiera polar, este viene desde el Ártico, esa masa de aire ártica muy seca y muy fría que va impulsando al frente frío, invadió prácticamente en la jornada del día de ayer y hoy toda la mitad este de los Estados Unidos, Texas, se encuentra bajo los efectos, por ejemplo, y todo el corredor hasta Michigan, Illinois, con temperaturas que se han registrado de menos 20, menos 30 grados Celsius, o sea, ya realmente de menos 20 a menos 30 no hay mucha diferencia en lo que se siente, y este, esas condiciones se prevé que permanezcan el día de hoy, el día de mañana, incluso se pueden extender a la zona fronteriza de la República Mexicana, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Sí. Híjole, bueno, de hecho, estaba viendo yo que era la la nota en estos días justo las bajas temperaturas y las nevadas. El sábado estaba viendo el partido en Kansas City, amigo, y la temperatura era de menos 20 grados, dice sensación térmica de menos 30, dije, ¿se notará la diferencia? Digo, yo ya creo que estás congelado, ya no, ya no nota la diferencia entre menos 20, menos 30, o sea. Así es. Bueno, por lo pronto tendremos una semana estable, es lo que indican los modelos, a disfrutarla, y bueno, dice muy bien nuestro compañero Mauricio, hay que protegerse ahí de la radiación, porque está aparentemente no la vemos, pero está ahí presente. Como siempre, Mauricio, un gusto saludarte y desearte un excelente inicio de semana, que la semana en general sea positiva para ti. Igualmente para ustedes, un abrazo. Un abrazo.